Buenas tardes, los saludo desde la plaza de Bolívar de Armenia. Estoy en compañía de Mauricio Jaras, es el secretario jurídico del departamento del Quindío y la persona encargada de la instalación de las sesiones extraordinarias de la Asamblea. Bienvenido. Un saludo especial para usted Jorge y para todas las personas que nos escuchan. Efectivamente el gobierno departamental ha citado a la Asamblea Departamental el día de hoy hasta el 31 de mayo a secciones extraordinarias. Lo anterior como el fin de colocar en conocimiento de los salarios de diputados tres proyectos de ordenanza que son de vital importancia para la administración departamental. Uno de ellos tiene que ver con unas modificaciones al presupuesto general del departamento del Quindío de la presente vigencia. Esto es razón a que se ha tenido un buen comportamiento en las finanzas del departamento, se ha hecho un trabajo articulado con la Secretaría de Hacienda que nos ha permitido tener un mayor recaudo de las finanzas. También aquí hay que mencionar que gracias a todos los quindianos que tienen una buena cultura de pago se estaba acercando a la Secretaría de Hacienda a pagar todos sus impuestos y todas sus contribuciones. Entonces lo que buscamos con ellos es invertir estos nuevos recursos en las diferentes líneas de acción del gobierno departamental, en las metas del plan de desarrollo y de esta manera contribuir a mejoramiento de la calidad de los quindianos. Estamos casi que cerca de que todas las secretarías que manejan la inversión van a tener una adición presupuestal para poder, como lo mencionaba anteriormente, mejorar sus indicadores y cumplir con las metas. De igual manera también hay un proyecto de ordenanza que había quedado en segundo debate, a la espera de este segundo debate, que es una ordenanza que tiene que ver con una interlocución que buscan las juntas de acción comunal. Esa fue una iniciativa que presentaron los diputados en su momento, entonces también es una ordenanza que estaba muy esperada, donde se usa que todas estas comunales tengan un acercamiento a todas las instituciones públicas, que conozcan lo que hace la administración departamental y que sea un canal idóneo para acercarse a la administración. Y hay un proyecto de ordenanza donde le dan facultades al señor gobernador para suscribir contratos y convenios en lo que resta de esta vigencia. Esa es una ordenanza muy importante, ya que nos permiten ejecutar todas las líneas del plan de desarrollo. Doctor Mauricio, dentro de la iniciativa del plan de desarrollo, y usted dice las metas que se hagan cumplir, ¿qué dinero va para eso? Nosotros estamos teniendo acerca de un recaudo de casi 7 mil millones de pesos para lo que estamos mirando, entonces la idea es ya con planeación, ya el ejercicio se hizo también con el señor gobernador, es mirar qué metas nos faltan por cumplir y cuáles queremos fortalecer. Aquí hay una necesidad de sentidas de todos los municipios, en el tema vial, en el tema de infraestructura educativa, infraestructura social, ustedes ven el estado de las vías terciarias, entonces la idea es coger todos estos recursos y que tratemos de impactar donde más requerimientos tenemos por parte de toda la comunidad y por parte de los alcaldes. Enhorabuena por el secretario de infraestructura, que es claro, en decir que hay una sola obra que está desarrollando la administración del departamento que está paralizada, y no por dinero, sino por una parte técnica. Así es, Jorge, como ya hemos venido hablando en otras entrevistas anteriores, sí, al día de hoy tenemos que dar ese balance positivo, el departamento del Quindio, que tiene que ver con el nivel central, no tiene ningún percance en las obras, todos se vienen ejecutando a cabalidad, y esperamos que antes de que se termine esta administración, poder estar entregando unas obras muy significativas y muy relevantes que se han venido ejecutando en esta administración departamental. Doctor Jara, muy amable. No, a usted por el espacio, Jorge, y un feliz día para todos. Son buenas nuevas, en lo que tiene que ver precisamente del dinero del departamento del Quindio y lo que va a ser invertido. Ya llegamos con otras noticias desde el Master Central. Gracias. Gracias. Gracias.